Gloria a Dios Y hoy sembrada de bombillas Y colgaron de un cordel de esquina a esquina Un cartel y banderas de papel, filas rojas y amarillas Y al tal vez el sol a espaldas revolotean las faldas Bajo un manto de guinanas para que el cielo no vea En la noche de San Juan, como comparten su mar Su mujer y su canal, gentes de cien mil ganas Namurad Y a Dios espero si queréis venir Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir Hoy el noble y el villano, el pobre y el musano bailan y se dan la mano Sin importar esta facha Y todos se encuentran el sol a la sombra De un farol empapados en arco Acuseando a una muchacha Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza Vuelve el rico a su riqueza Y el señor cura sus milizas Se despertó el bien y el mal La sombra pobre al montal La alfora rica al rosal Y el abado a las titizas Y el amor El sol nos dice que llegó el final Con una noche se olvidó que cada uno es Cada cual Y arriba en mi calle se acabó La fiesta Y arriba en mi calle se acabó 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 Queridos amigos Más fuerte el aplauso Para comenzar a despedir De corazón A este lujo de hombre A este artista integral Que ha estado con nosotros esta noche Con una banda formidable Se han presentado en estos 50 años Del festival de Viña del Mar Muchas gracias John Manuel Serrat Felipe yo creo que está clarísimo Si me acompañas Vamos Está clarísimo lo que sucede acá En nuestro escenario John Manuel Ven acá ¿Qué gusto? ¿Te puedo robar un beso? Nos has deleitado con tu talento ¿Qué sientes de estar acá En la Quinta Vergara? ¿Qué te ha sucedido Y cómo has sentido Y percibido también a este público? Fantástico Fantástico Pensad que encima me pagan para eso Eso es maravilloso Sí Es fantástico Bueno fue muy clara la petición Hay antorcha de plata Para John Manuel Serrat Aquí en la Quinta Vergara Recibe John Manuel Este premio Que te entrega el público Que te adora acá en la Quinta Vergara Tu antorcha de plata Y por supuesto que le vamos A pedir otra canción ¿No es cierto? Sí ¿Puede ser? John Manuel ¿Otra canción? La última ¿Puede ser? ¿Es posible? Para cerrar entonces Sí Hay más objetos Luego ¿Hay más objetos? Si el público ¿Hay más regalos? Hay más canciones Una más Le pedimos a John Manuel Serrat Si querés te los guardamos nosotros John Manuel Te las vas a cantar con ellos En la mano No, no Las guardas que en otras ocasiones Siempre digo así Esta vez no va a ser así Lo guardas tú entonces Ok Un gran aplauso Un aplauso más fuerte entonces Para pedirle una última canción A John Manuel Serrat Y seguir avanzando esta noche ¿Están listos los músicos? Seguimos entonces John Manuel Bien, gracias 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 Gracias